¿Me entiendes? ¿Entendí que la chaqueta salió de llevar? Yo me sentí que... Yo sé que... Ella la dice que va a ser la mejor cosa. Yo a ella... No me había sentadito. Desde el proceso... Me dije... Yo tenía que ser... ¿No? ¿Escó? Es que... No se han me olvidado... ¿¡No se van a mi? No se van a la... ¿Escó? ¿Crees que son... ¿No? ¿Nos sitios que…? ¿No? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!